Vamos a repasar las placas de posiciones de la Liga de Fútbol 7, que se juega allí detrás delgada, en esta Liga de Fútbol 7 Junior, que tendrá mañana a las 2 de la tarde, 4 partidos. La Naranja frente al 20, el Rejunte, uno de los que animan la zona Premium, enfrenta a Media Estrella, Barrilete Cósmico juega contra Maradoy, UFD será quien juegue contra Bader Retro. Tercer tiempo a las 3 de la tarde, se enfrenta a los de siempre. También a las 3 de la tarde, chocan Chaco Forever contra el VAR y los Messi frente a la Esmeralda. Y a las 4 de la tarde habrá 3 partidos y un amistoso. La Banda del 13 contra los Imparables, los Innombrables frente a Perlazados y Charrochino contra Callejeros. Y reitero, habrá también un amistoso. En la tabla de colocaciones, Barrilete Cósmico y el VAR lideran con 15. El Rejunte, City con 13, quedó tercero. La Banda del 13 tiene 12 puntos, Maradoy 11. Tercer tiempo, no hay media estrella, tiene 8 puntos. En la primera, los Messi tienen 12 junto a UFD. 10 para la Esmeralda, 6 para Bader Retro, 4 para Callejeros, 2 para Charrochino. En los goleadores, Maxi Nocera con 15, es el máximo anotor en la zona Premium. Con 11 quedó Diego Marchini con 8, Héctor Rossini. Víctor Medrán, estilo de diferencias, tiene 20. Ya para mí, Reitero y Sinferiores en Colón, un zurdo impresionante. Guillermo Hipoliti con 11 goles, quedó segundo. Martín Calvet con 7, es el tercer goleador en la tabla de primera. En esa dirección que ves en pantalla, futbol7junior.com.ar Encontrás toda la data, toda la información para anotarte, para poder jugar, para encontrar a 6 amigos más. Y ya armaste un equipo para jugar en esta liga de fútbol.